Hola, soy Miguel Torrucobras. Sufragio efectivo, no reelección, es la frase que surge en 1909 dentro del Partido Nacional Antireleccionista y fue el lema de la campaña de Francisco I. Madero. El presidente López Obrador se comprometió durante la campaña presidencial en instituir la revocación de mandato en caso de ganar las elecciones. La revocación de mandato implica que los ciudadanos de un lugar determinado puedan cesar de un cargo público a un funcionario electo. La revocación de mandato no es ninguna ocurrencia, pues tiene sus orígenes en la democracia del antiguo Atenas. De hecho, esta revocación de mandato hoy existe con distintas reglas en diferentes países, como Suecia, Estados Unidos, Japón, Alemania, Perú, Colombia, Argentina, etc. La idea en sí de esta revocación es que el pueblo tenga una vía pacífica para expresar su descontento con cualquier gobernante. El objetivo es que los gobernantes estén obligados a escuchar las distintas voces que existen dentro de nuestra sociedad y que no implementen políticas que puedan afectar al pueblo en su conjunto. A México en específico le ha hecho mucho daño tener gobernantes con poca aceptación popular. Si existiera la revocación de mandato en nuestro país, los gobernantes pensarían dos veces antes de implementar medidas antipopulares. A pesar de los beneficios evidentes de la revocación del mandato, algunos sectores de la sociedad han decidido criticar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos sectores aseguran que la revocación de mandato es una primera fase para instaurar la reelección en nuestro país. La verdad es que en nuestro México es imposible aspirar a una reelección. Todo el aparato gubernamental y el equilibrio de poder tiene su base en el principio de la no reelección. Realmente los sectores que se oponen a la revocación de mandato lo hacen porque una vez que se le dé el poder al pueblo es muy difícil arrebatárselo. Tienen miedo. Estos sectores de la sociedad que creen que son dueños del país realmente consideran innecesario someter la figura presidencial al escrutinio público. Para ellos, el presidente solo los debería de escuchar a ellos solamente y a nadie más. Si el presidente de México se somete a la revocación de mandato, el que le siga en el poder también tendrá que someterse a la voluntad del pueblo. Es extraño, pero los que critican la revocación de mandato también acusan al presidente de comportarse como un gobernante que no escucha a nadie. Esta iniciativa está pensada para que el presidente de México siempre tenga presente el bienestar del pueblo cuando tome decisiones. Para los que piensan que AMLO se reeligirá, les puedo firmar y asegurar que esto no pasará. Soy Miguel Torruco y te invito a que me des tu opinión en mis redes sociales.